Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si has llegado hasta este vídeo es porque te has preguntado si tu móvil es compatible con una tecnología que se llama USB on the go. Bueno, ¿qué es esto de USB on the go? Pues básicamente lo que sería un cablecito o una serie de adaptadores que conectados aquí al puerto micro USB, pues permite conectar algunos periféricos como pueden ser un pendrive o un teclado o incluso un ratón, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os muestro lo que sería un USB on the go, ¿vale? Aquí podríamos meter lo que serían los USB, ¿vale? Y esto iría conectado aquí. Una vez que esté conectado ya aquí pues podemos conectarle los teclados y demás. Pero claro, lo importante es que nuestro móvil sea compatible con esta tecnología. ¿Y cómo saber si nuestro móvil es compatible con esta tecnología? Bueno, pues en Google Play Store existen algunas aplicaciones como puede ser USB OTG Checker que nos permite saber si nuestro dispositivo es compatible. Para ello entraremos aquí y del tirón nos dirá si nuestro dispositivo es compatible. Tan solo es entrar en la aplicación y ya la aplicación hace el resto. Aquí en detalle, bueno, esto es un poco de publicidad, aquí en detalle pues podemos ver esto, ¿vale? La lista de verificación que como veis lo tiene todo en verde. Y nada, aquí pues sale esto nuestro dispositivo y algunos datos, etc. Por lo que con esto podremos saber si es compatible o no. De esta manera pues podremos conectar un cable como este, ¿vale? Y así pues podremos añadirle teclados y distintos periféricos a nuestro móvil. Bueno, pues espero que os haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar atentos del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!